¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pechotabla? ¿Qué hablabas? Pechotabla. No entres insultando, no entres insultando, que es que te gusta mucho. Mira, te gusta ir un regalito, Pablo, dale el regalito. ¿Qué es? Aquí te gusta un pequeño regalito. ¿Qué es, Pablo? Pues esto es una jarra. No, déjala que la abra él, Pablo. Molaría que el regalo sea la caja, ¿eh? Toma, David, disfruto con esto. ¿Quién ha pintado esto? ¿Por qué me miras a mí? Porque Pablo, no le conozco en persona, pero lo he visto en la tele, lo he visto siempre a un chaval noble de buen corazón. Y esto que has pintado... ¿Por qué interpreta? Doy por hecho. Tiene una concha de plata, chaval. Aquí el amigo. Vamos a ver, voy a enseñar primero el regalo. Es que esto que está pasando aquí es gravísimo. Pablo, ¿has hecho tú esto? ¿Yo? ¿Cómo que no? Pablo. Bueno, antes de nada. Han traído una taza del libro que presentan que se llama Donde Comen Dos. Ahí está. Sí. Pero. Ahí está que te tomes un colacao bien fresquito. Eso a tope, eso a tope. Pero, Pablo, ¿has pintado tú esto? Aquí. A ver. ¿Esto lo has pintado tú, Pablo? Que está encima como con punzón. Como hecho ahí. Uy. La verdad que es una artesanía, ¿eh? ¿Eh? Pablo, no me vaciles, Pablo. ¿Has pintado tú esto? Pablo, mírame a los ojos. Una artesanía, dices. ¿Y tú que eres tan artesano? La verdad, hombre, yo esta artesanía no la suelo hacer, ¿eh? Por eso me extraño un poco que hayas hecho tú esto. Es que yo con el punzón era muy malo, de pequeño. Punzón no carga el diablo. Yo tampoco. Venía así a la caja. Es que vienen a presentar Donde Comen Dos y una de estas dos personas ha pintado una polla y ha puesto Donde Comen Dos, comes tú también. Yo creo que... Rompe la taza si quieres, coño, que no pasa nada. Hombre, es que esto está feísimo, joder. Que os invitamos aquí a nuestra casa, aquí, con el cariño. ¿Tú ya venías a mi casa? Este. Pablo, ahora ya que ya lo he enseñado, ¿lo ha pintado Langui? Hombre, yo mucho arte para la pintura yo tengo. Sí, pero esto es fácil de pintar, ¿eh? Bueno, he utilizado su boli. Eso sí. Encima has cogido ese boli y lo ha malgastado para eso. Ha usado un boli big para eso. Un boli big para pintar una polla. Pablo, he visto antes que tú das muchas conferencias y muchas charlas y movidas, ¿no? Muchas. Y que muchas son en el extranjero. Sí. ¿Dónde has estado últimamente? ¿Has estado en algún país que te haya gustado mucho? ¿Algún sitio? Bueno, yo he ido mucho a Sudamérica. ¿A dónde? Chile, Perú, República Dominicana. ¿Y qué? Israel. ¿Algún...? Esa es la palabra más utilizada en nuestro programa, que no es un libro lo que traemos ahí, es un programa. Es un programa, es verdad, sí, sí. Es que ahora, según estabais entrando ya... La palabra más utilizada, como viajamos a diferentes ciudades, visitamos los restaurantes Michelin, pues la palabra... Vais los dos comiendo a sitios, ¿eh? Los dos comiendo a sitios. ¿No pararon de comer? Pablo, ¿has cogido unos kilos? Muchos. Hombre, bastantes. Las cosas como son... Pablo, hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, es verdad, hay que ir a la gimnasia. Ojo, ya lo dijimos aquí el otro día, ojo con el colesterol, Pablo. No, yo tengo una pastilla para el colesterol. Ah, sí, ¿eh? Hombre. Te la envió... ¿Sabes que las pastillas del colesterol las fabrica del bosque? Todas, en su casa. Te las manda, pone poca broma y te las envía todas... Ojo con eso. Pero porque os habéis cebado mucho, ¿habéis comido realmente a toque? Un poquito bastante, sí. Sí. Porque además, el programa se divide en dos días, en cada ciudad. En mi día, pues yo elijo dónde ir, ¿no? Visitamos por restaurantes Michelin, un poquito más y varitas, y Pablo, en su día, pues visitamos las tascas más típicas, bien de churrasco, bien de... Bien de grasa, bien de mondongo. Y al final, entre unas cosas... ¿Cómo bien de mondongo? ¿Qué es el mondongo? ¿El mondongo? ¿El mondongo? ¿El mondongo? Viene de mondongo, viene de grasa. Esa grasa y... Ah, ya sé lo que es. Esa manteca colorada. Ya sé lo que es, sí. El mondongo es... El mondongo, mira el mondongo como los cojones de Pablo. El mondongo se puede untar, ¿no? Sí, claro. A ver si me estoy yo confundiendo. ¿Me estoy metiendo en un jardín? Sí. Hombre, el mondongo, el mondongo... Mira eso, ¿qué me lo han buscado? Que el mondongo son... Las tripas y eso, claro, claro. Como una sobrasada, ¿no? La pequeña chuleta que tienes ahí, pequeñuelo, ¿eh? La sobrasada... Me van poniendo ahí cosas. El choricito... Eso es, eso. Conocimos al papa también. ¿Cómo? Conocimos al papa, estuvimos con él. ¿Es otro chiste? Pablo, pero no me tira. ¿Al papa... ¿Pero el papa de ahora o el ex-papa? ¿O el papa de antes? No, el papa... El papa de la jadiosa actualidad. El gud papa, el papa de hoy. El papa de hoy. El papa de hoy. Pero, ¿qué hiciste con el papa? Estás dando muchas entrevistas al papa, ¿no? Está flamenco, ¿eh? Yo le vi y dije, Juan Pablo II, te crees todo el mundo. Me dijo Pablo, no, que este no es Juan Pablo. Claro, claro. Estaba ya memorial, hombre. Ya lo sé. El año 90. Pero, ¿y qué chandaste con él? Mira, yo compré un rosario antes de entrar, corriendo así a la descuilla cuando íbamos a pasar el control. Dije... Y dice así, compré un rosario así de usar y tirar y... Usar y tirar. Usar y tirar. El clásico rosario, de usar y tirar. Usar y tirar. Y dije, para la vieja. Y entonces le dijiste, ¿le puedes bendecir el rosario a mi vieja? ¿Para tu madre? A mi madre. Digo, qué muy creyente. Buen gesto, ¿eh? Le llevamos unos obsequios, le hicimos unas cuantas preguntitas, Pablo le hizo un par de preguntas, estuvimos ahí conversando un poco con él. ¿Qué le dijiste tú? Pues yo le dije, ya pregúmpita muy buena. ¿La tenías pensada o improvisaste? No, la tenías pensada ya. Bien hecho. Me calpaba. Ahí va, ya. Pues no las digas, que se vea en el programa mejor. Es muy bien dicho. Como fue el de este viernes pasado, lo pueden ver en la web de televisión. ¿Ya se ha emitido? Fue el viernes pasado. Sí, ya se ha emitido. ¿Y qué cojones? Ya, pero bueno. Pero qué tipo de spoiler si ya se ha emitido. Bueno, no, porque a lo mejor... Es como en el capítulo de anoche de Juego de Tronos, ya no pasa nada por decir... que el perrete... Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Fue una escena con el perrete, ¿eh? Dios. Dios. ¿Lo habéis visto en el último capítulo de Juego de Tronos? No. ¿Tú, Pablo? Yo tuve una escena antiguas sin plataformas ni nada, oye. ¿No tienes Movistar? Ni Movistar, ni Movistar. Te lo ponemos, te lo pongo yo. Voy a tu casa y te lo pongo. ¿Te lo pongo, Pablo, eh? Pues me he encantado, eh. Te pongo Movistar, quieras o no, eh. Vale, vale. Gratuito, pero gratuito. ¿Qué paquete quieres? Es que si hay fútbol, mejor. El gordo, el paquete gordo. El paquete gordo. El mondongo, el de bien del mondongo. El mondongo de Movistar, vaya. El mondongo Fusion Plus, sí, sí. Sería un buen paquete, ¿eh? Mondongo Fusion, ¿eh? Mondongo Fusion. Vamos a ver, no me distraigáis. Te lo voy a poner, ¿eh? ¿Qué código postal es el tuyo? Dígado. 2-9-0-1-3. 2-9-0-1-3. Ahora ya te lo voy a ir yo a ponértelo, ¿eh? Bueno, Langui, una de las dos preguntas y ya se ha emitido, joder, una de las dos preguntas del Papa. Que no, coño, que lo vean en el... Más que Piqué. Más que Piqué, claro, es que no, que no. Es que no. ¿Cómo dices? Lo de... Ah, ¿tú dices que Pablo le preguntó al Papa cuánto dinero tiene? No, lo otro. Vale, eso, Pablo al Papa. Vale, vale. Yo eso le iba a decir. Yo, verdad, es que hubo dos cosas que me faltó. Una, le quería haber dicho, ¿cómo salchicheas tú y fileteas por aquí con el Papa Móvil? Porque le tuvimos de aquí a ahí y llegó con el Papa Móvil, ¿eh? ¿En serio? A mí me impresionó mucho, yo estaba muy nervioso. ¿Tiró de trompo? Tiro, bueno, más o menos. Hombre, es que hacer un buen trompo con el Papa Móvil, ojo, ¿eh? Pablo no estaba nervioso. Pablo, además, es creyente, yo... A mí ni me va ni me viene, pero realmente, pues yo he ido mucho a Lourdes y a mí Lourdes no me ha hecho nada. A mí dije... No, te lo digo en serio. ¿Tú has sido Lourdes de verdad? Yo fui a Lourdes y hice el cabrón, sí. Entonces también dirían, tú no, a ti no morcar. Pero bueno, que... Te son una non grata. Non grata en Lourdes, ¿eh? En Lourdes. Pero no dejas de estar nervioso y dices, coño, que va a venir aquí el Papa y va a parar el Papa Móvil y va a bajar y vamos a tener un cuerpo a cuerpo. Entonces yo estaba nervioso. Y Pablo, perdona, Pablo, no estaba nervioso. Hasta que ya apareció... Eso es que iba a decir yo, déjame hablar, hombre. ¿Deja hablar a Pablo, joder? Él habla por los dos. Es que el Lange habla mucho, joder, porque tiene mucho flow. Cuando tienes tanto flow es inevitable, yo te entiendo. ¿Y qué, y qué? Que tú no estabas nervioso. Al principio, no. ¿Y luego? Cuando yo empecé a dar las vidas, no. Sí. Pero que no estabas ya casi en medio, diario, ni por el final. La presencia de ese hombre, ¿eh? Vaya tío, ¿eh? Tiene buenos hombros, es ancho. ¿Está fuerte? Fuerte, sí, sí. Hombre, el Papa levanta las pesas, ¿no? Duro. Hombre, el Papa haciendo sentadillas, imagínate, ¿eh? O eso debe ser mágico, ¿eh? Tiene que dar gusto verlo, ¿eh? Sí. Hola, esta bola. Vale, vamos a ver, tenemos. ¿Te puede decir lo que le pregunto? Pregunta, Pablo, venga. ¿Qué le pregunto? Gracias, Lange. La pregunta mágica, la última. La pregunta mágica. Yo, como aquí tengo estos puestos gastronómicos entre los dos, ¿vale? Pues yo le dije, su santidad, porque yo soy muy ingeniero. Hombre, claro, no le vamos a decir, ¿qué pasa, Chavea? No, no, no. Y digo, usted, a la hora de comer, ¿cómo le gusta comer? ¿Hace cositas pequeñitas aquí, como el compañero? O tronchos. O tronchos. Y le dije, hombre, yo como ven argentinos, soy de asado. Claro, claro, claro. Hombre, yo. Ah, ¿se lo afeaste? ¿Le dijiste que no? No, le dije que... Dijo, como yo. Le dije a Lange, ven aquí, como yo. Claro, claro. Bien jugado, ¿eh? Sí, ¿no? Y luego le solté la pregunta de para cuándo va a haber un papa con círculo mediano. ¿Le dijiste? Sí. Hostia, vaya pregunta, ¿eh? Y yo le dije, y yo de cardenal. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué le dijiste? En verdad, en verdad, él le dijo, ¿qué es lo que te dijo Papa? Bueno, dice, bueno, lo haría muy bien. Hombre, claro. Pero no va a decirlo hace mal. No, no, no. Imagínate. El papa faltoso, ¿eh? El papa no, y ya... No está tan loco el papa, claro. Imagínate. Mira, está muy bien que hubiera dicho, pues no lo veo. Pues no. Imagínate, Pablo, que te dice, yo por mí no. Lo curioso es que cuando escuchó aquí al Prenda, y yo cardenal, se fue pisando el papa. Tú le dijiste, y yo cardenal. Claro, le dije, oye, ¿y para cuándo yo cardenal? Y dijo, venga, hasta luego, chaval. Joder, pero hombre, no se puede ir a Roma allí a vacilar al papa, joder. Ya, bueno, ¿y qué hacemos? Creo que tenemos un tráiler, supongo, de este programa y también audiolibro de Televisión Española. ¿Audiolibro? Tenemos, ¿no? Yo he pedido las mejores imágenes del libro que hubiera, sí. Vale, pues ya está, que pongan donde comentáis. Ay, qué filetes estáis hechos aquí. Juan Manuel Montilla, acá en Langui. Camero, actor, desnudaje de excepción. Me lo dice aquí el querido profesor, con la carrera, magisterio y su concha de plata. El último premio Goya, no son yofalata. Pues espera que te diga esta historia de qué trata. Soy de pan bendito, un barrio con mucha amiga. Las estrellas Michelin es lo que más a mí me tira. Sé, chaval, que tú eres más de... A ver. Bocata, despoigrar, rebañar y el cuchareo. Sí. Por eso hay que pactar, que visitar, tendencias y vanguardia o cultura popular. Pablo Pineda y Langui se recorren el mundo de tranquis, compartiendo y degustando. Esperemos que en su casa lo estén disfrutando. Como podéis haber escuchado, hago un rap estupendo. Sí, sí, tiene buen cameo, buen featuring. Un momento, Pablo. ¿Eh? Estás diciendo tú que te corta el Langui y tú le estás cortando todo el rato a él. Es que ni le escuchas, ¿eh? Cuidado, Nacho, que voy. Buen traveling, ¿eh? Nacho está haciendo hoy unos paneos de cámara de manual, ¿eh? Total, ¿eh? Muy bien, Nacho. Después de la que te da en Londres, ¿eh? Te creías que iba a venir finita. Te estás vengando, ¿eh? Que le haces los aplausos... Que a tus hijos les hace gracia cuando les haces el aplauso este. El aplauso de dos dedos. El aplauso como de caja de música. Todo el rato, todo el rato. Le gusta mucho. Mira, si Hugo está por ahí fileteando, que la verdad... ¿Está tu chiquillo? Sí, está por ahí. ¿Dónde está? Hugo, ¿puedes decir hola? Un aplauso para Hugo, que está el tío ahí. ¡Vícale! Es que se apuesta todo. Ya le veo, ya. Mira, que te lo estoy diciendo que luego te pones pesado. Háblenlo un poquito. Antes de irse a los camas empiezan, venga, háblenos un poquito. Apláudenos. Apláudenos un poquito y les tengo que hacer, venga. Para dormirse, ¿eh? Sí. Suena así, hijo de puta. Pero, pero... Perdón, es su madre. Has criado... Venga, 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 ya a la cama, ya a la cama. Apláude, papa. Pero vale, pero apláudenos, apláudenos. Qué cabrón, dejo, ¿eh? Hugo, por favor, que es tu padre que te ha dado la vida, joder. Y también te la estoy quitando, ¿a que sí? Vale. Vale, hoy hemos hablado al principio de que hoy el hormiguero cumple 75.000 programas y está Will Smith. Y nosotros, de nuevo, tenemos el hormiguero mal, que es el hormiguero pues hecho sin ganas y sin medios y sin nada. Ah, bueno, sí. Entonces, quiero pedir un aplauso para Jorge Ponce hoy de nuevo. ¡Es que ha de mal! 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 ¿Qué tal, chacho? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ponzano, ponzano, ponzano? ¿Ponzano 35? ¿Has visto? ¿Vosotros os conocéis de hace tiempo? Me ha dicho antes Jorge, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Vale, ¿qué? Hoy nos vamos a divertir muchísimo. Ya has repetido muchísimo dos veces. Pero una barbaridad, ¿eh? Nos vamos a divertir, quedaríamos positivo en un test. De droga. ¿En un test de diversión? No, de droga. De tanto diversión te da un poquito. Ya te entiendo. Un 0,2 te da. Ya te entiendo. Entonces, tenemos dos tipos de juegos. Es que la verdad, se nos han ocurrido dos juegos muy chulos y tenemos que elegir. Vale. El primero es un juego para demostrar que ninguna limitación aparente tiene por qué ser un obstáculo para hacer cosas increíbles. No vayas por ahí, Jorge. Traedme la ballesta. ¿Vale? ¿Cómo la ballesta? Cuidado, para arriba, Juan. Te he dicho que para arriba. Cuidado, cuidado, que este es peligroso, ¿eh? Entonces. Pablo, tú le temes a Jorge. Escucha, déjasela a Pablo y que me dispare a mí. No, 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 mira, 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 yo tengo. Yo confío tanto en Juanma desde hace tanto tiempo que yo soy capaz de ponerme una manzana en la cabeza. Venga, vamos a hacerlo. ¿Vamos para arriba? Venga. Ponerme una manzana y que me dispare Juanma. Vamos para arriba, vamos para arriba. Oye, pero con calma. Dale tiempo. Venga, para arriba. Ese trono para arriba, vámonos. Pero hombre, por favor. Vale. Podemos hacer el de este, ¿vale? Vente, Pablo, ponte por aquí, Pablo. Pablo. Espera. O tenemos otro que es, otro juego que es poner un vídeo de perros disfrazados de personas. Muy gracioso. Oh, compadre. Vale, espérate. A ver, Langui. Langui, por favor. Vosotros decidís cuál queréis hacer. El de los perros. El de los perros. No, bueno, vamos a ver. A ver, a ver. El Juanma va muy loco hoy. Pero un momento, Jorge. Me ha parecido que has hablado encima de ellos poniendo voces. Sí. Yo no. ¿Has dicho los perros, los perros? No, esto ha sido lo de los perros. Y otro, como Juanma está muy loco, yo creo que le vamos a preguntar al público, que son los más troll. ¿Vale? Vale, le vamos a preguntar si queréis hacer lo de la ballesta o lo de los perros disfrazados. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué queréis? ¿Vallesta o perros disfrazados? ¡Vallesta! Mira, es que me veo, además, con ganas de cogerla. A ver, te lo digo. ¿Cuál quieres? ¿La izquierda? Que más o menos va bien. Más o menos. Más o menos va bien o la derecha, que está nula, últimamente. Vale, espérate, la manzana. ¿Queréis ballesta, no? Sí, sí, hombre, la gente quiere ballesta. ¿Queréis ballesta? Sí, ¿no? Vale, bueno. ¡Vamos! Vale. Vale, esto no está saliendo como debería. Pero ¿cómo me hacéis esto, compañeros de realización? Es decir, por explicarlo, hemos grabado al público antes sin explicarle nada diciendo, gritando ellos, perros disfrazados. Y cuando yo les he preguntado, en realización tenían que pinchar ese vídeo. ¡Y no lo han puesto! ¡Y no lo han puesto! Bueno, pues, Jorge, por la manzana. Bueno, ya está, voy a por la manzana. No, pero déjate aquí la ballesta. Vale, voy a por la manzana. A ver, es que, de verdad, si queréis manzana... En su cabeza era espectacular. Yo tampoco sé nada. Vale, bueno. Yo tampoco sé nada. Ya está, ya está. Me la pongo, no pasa nada. Yo es que no pasa nada. Y yo en ningún momento he tenido miedo de ponerme lo que es una manzana en la cabeza. Venga, me voy a poner ahí. Dale. Toma, Juanma, coge la ballesta. Juanma, toma. Pero un momento. Juanma, coge la ballesta. Si tú sabes que yo no hago ascos, trae. Juanma, claro, toma. Toma, toma la ballesta. Pero no, no, no le des la ballesta. ¿Pero qué pasa? Que pesa, esto pesa mucho. Cuidado. ¿Pero cuál es el problema? Pero, pero si es Borja... Pero, pero a ver, dispara, dispara. Dale, dale, Juanma. No tengo miedo. Échate para allá, pecho de tabla. Pero cómo... A ver. Ay, Dios mío. Pero, pero... Jorge, Jorge. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Pará, pará, pará. Cuidado. Uy, cuidado. No, 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 no. Cuidado, cuidado. No, no, no. No, no, a mí no, a mí no, eh. Cuidado, cuidado, Pablo. Cuidado, Pablo. Cuidado. No, no. A Pablo no, eh. Al de los pantalones cortos. Cuidado, Pablo. Alba, no. No. Jorge, para con esto. Jorge, para allá con esta mierda. Tranquilo, no voy a disparar tan rápido. Jorge, para allá con esto, por favor. Toma. Jorge, esto no tiene ningún sentido. Qué mal ha salido todo hoy. Esto es todo la mierda. Ha salido todo muy mal hoy. Toma, toma. Dispárala ahí a la mesa. Toma, que no la voy a disparar, coño. Sí. Ay, qué bien, por Dios, qué alivio. Es verdad. Hasta ver dónde iba a acabar la ballesta. Yo creo que esto solo se puede acabar viendo lo de los perros disfrazados. Claro, ya todo. Hay que darle un play ahí, por lo menos. A ver si lo hay bien ahora. Perros disfrazados. Perros disfrazados. Perros disfrazados. Perros disfrazados. Vale, vale, ya está. Vale, quitarlo, quitarlo. ¿Esto era? No ha salido bien hoy, David. Ha salido todo mal. Ha salido siempre muy bien hoy. Ha salido peor. Juanma. No había nada más. ¿Esto era? ¿Te ha divertido o no? Mucho. Pablo, ¿tú también? Bueno, yo conllevizaba este con la ballesta. Lo entiendo. Pablo, tú estás más cagado de verdad, ¿eh? Hombre, loco. Ahí con la ballesta. Ahí, que me caño de mío. Vale, pues un aplauso para Jorge Monti y para Borja Sumota, por favor, que he hecho el ego. ¡Pil descansar! En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!